¡Suscríbete al canal! 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 a castaño que tiene más a cobrizo que a rubio y en el caso de ella por lo que decía antes le queda muy bien parte que es natural le queda muy bien porque porque tiene la tez muy blanca es un tiene pecas entonces es un color que resalta mucho la esa forma esa ese color de cara y da muchísima luz al al conjunto yo de hecho cuando me tiño de rubio porque ya tengo mi cana a medida que pasa el mes mes va a poner un poco rojizo eso a qué se debe que bueno si todos los todos los cabellos tienen el fondo de coloración van tendiendo a rojo según se oscuro hasta que llegas al rubio pasas por el rojo el naranja si tú eres rubia natural nunca te va nunca te va a tirar a rojo naturalmente por caso claro pero pero si no eres rubia natural y tienes un fondo siempre que te aclares pues igual yo por ejemplo cuando estoy mucho tiempo en la playa que desgraciadamente no no suelo estarlo e incluso mi cabello que yo soy muy moreno me va tirando un poquito a rojo y cobrizo bueno vamos a dar paso a la siguiente foto porque es otra actriz también otra actriz del momento si dos actrices ya llevan una del momento y otra no y una del momento y la otra no pero son artificiales son rojos artificiales es rita hervor y en mastón la verdad es que es un color que queda muy fino a mí en mastón me encanta si es lo que digo la gente oye cobrizo y te asustas porque piensas que es naranja pero es que no como tú decías antes el cobrizo puede tener muchos tonos diferentes de dentro del cobrizo entonces el cobrizo es prácticamente como un castaño un rubio oscuro a mí es un color que me encanta es los colores arena colores tierra a mí a mí personalmente que es un poco lo que llevan ahí y da muchísima luz al rostro y si os fijáis pues bueno yo lo único que no recomendaría pues a lo mejor una persona con la piel muy morena pues que de repente se ponga cobriza porque va a ser un choque demasiado fuerte es como un color de piel ya fuerte con un color de cabello fuerte no suele ser lo más indicado pero pero yo digo que es un color y no tiene que ser la melena entera tú puedes hacerte reflejos y vamos yo yo lo recomiendo un montón para resaltar unos ojos que unos ojos a lo mejor que no se ve mucho los labios también la mujer con tez muy blanquita ojo clarito el cobrizo queda bien y favorece queda bien favorece por tanto dirías marco que no todas las mujeres se pueden o deberían teñirse de cobrizo o pelirrojo todas no entonces sería súper aburrido pero pero ya os digo que es un color de los más fáciles de llevar aunque aunque tenga que oigas cobrizo y te asustes porque pasa mucho en las peluquerías cuando tú tú nombras la palabra cobrizo ya la cliente hace no no cobrizo no y no saben qué cobrizo pues puede ser un color desde un color arena un color tierra y pero vamos todos los que tengan una base un castaño así es un color perfecto para hacerse reflejos mechas o la melena entera bueno y de actrices españolas tenemos a cristina castaño que es la de la serie la que se avecina que yo creo yo no sé si esta chica es natural o vale pero no lo sé yo creo que es natural pero no no lo sé no tampoco no la conocía la verdad a ella y el mismo color siempre o sea puede ser que su color natural sea sea algún tira cobrizo un castaño y lo potencian con con algún cobrizo artificial ya también normal también el tema de las canas es que no olvidemos que las canas con un bañito tenemos que solucionando también este tema entonces un baño baños cobrizo también existe hombre por supuesto sí sí ya os digo que es de lo que más se utiliza y es fácil de mantener este color muy fácil de mantener es un color hombre depende tu base pero en general es un como el cabello natural siempre su fondo de coloración es este pues es un color que por ejemplo si tú estás un cobrizo te vas a la playa y tal pues se te va a ir aclarando pero se va a ir aclarando una forma que queda bonito ya que parecen reflejos naturales y después hombres hay pocos hombres que se tienen de cobrizo muy pocos entonces es un color es verdad no es un color que es muy de moda entre los hombres en cambio tenemos al principio harry que es divino que le queda súper súper bien el color claro natural y yo no sé por qué los hombres no se tiran al rollo del cobrizo hombre yo creo que es porque es verdad que que no tiene por qué pero yo creo que desde siempre es como que las mujeres pelirrojas hablando coloquialmente es como que tienen mucho atractivo y es algo muy sexy y en cambio los hombres pelirrojos creo que que no tienen esa fama sabes no tienen esa entonces puede ser un poco puede ser un poco por eso pero pero vamos a ver que normalmente a él le queda de maravilla y es y es un color que que sobre todo te da muchísima personalidad y que normalmente el pelirrojo va también unido mucho a la pequita y después tenemos que esto ya yo eso sí que no lo entiendo o sea los hombres con el pelo negro y la barba pelirroja pablo motos es un es un gran ejemplo porque pasa esto bueno es genética es pues como el que tiene un un ojo azul y el otro verde o sea no no hay una explicación es es genética y porque tampoco tiene que ser si tú tienes la barba pelirroja tiene que ser que tu abuelo tu bisabuelo fuese pelirrojo es genética y no claro porque yo lo que sí he visto y además bastante frecuente en hombres que tienen barbas tener algún que otro pelo pelirrojo eso suele pasar si yo tengo algún pelo pelirrojo pero no es hombre yo creo que eso si tienes un pelo o dos es falta de pigmentación justo ahí pero pero en el caso por ejemplo de pablo pues es más pues bueno pues como te puedes salir con un ojo azul y otro verde genética nos comentaba sandra antes también que sólo hay un 2% de población mundial que es pelirroja pero bueno en el pueblo cordobesa de añora hay un 15% de pelirrojos a mí esto me parece completamente bueno increíble 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 es increíble es muy curioso es muy curioso la gente de que incluso yo pregunté que si el de parchís porque tenemos también la imagen del parchís de la ficha verde que era pelirrojo que se hizo muy conocido a ver si era de este pueblo y aparte ahora está súper calvo si se ha pasado el pelirrojo además de una mata de pelo porque tiene el pelo totalmente rizado con un volumen no en la foto de parchís cuando era ya sabes que era para los alopecicos que te parece este color de niño no me encanta sobre todo de niño y tal pero bueno sobre todo que os fijéis en que tiene muchas pecas entonces normalmente la gente pelirroja suele tener muchas pecas y la tez blanca entonces la gente que tiene así que no es pelirroja le suele quedar muy bien el el cobrizo muy bien bueno pues dicho esto damos paso a actualidad beauty que todavía vamos a aprovechar un poquito más que tenemos a marco aldán y aquí bueno y en esta sección en actualidad beauty vamos a descubrir bueno todos los secretos en cuanto a color corte peinado con marco aldán y que nos sigue acompañando y porque va bueno como nos has dicho al principio del programa sandra seguís siendo los peluqueros oficiales de ya estamos con la preproducción porque desde febrero su 31 edición y ahí estamos a tope ya últimando todos los que vamos a hacer y bueno aquí está marco para que también explico un poco a ver qué ideas tenemos este año para los goya bueno pues depende un poco también de las películas y tal yo todavía no he visto la lista de actrices y de actores que están nominados pero un poco todo la peluquería el maquillaje lo pasamos una vez que tenemos esta lista pues creamos un poco las tendencias ya pensando en ellos y ya empezamos a hablar con ellos y todo para ver qué looks le les vamos a hacer para para la gala claro vamos a volver a los goya del año pasado porque tenemos una foto tuya con con mar saura que más ahora está fantástica estupenda está fantástica vamos a ver si los chicos nos nos la ponen la foto y analizamos su look aquí está realmente estas mujeres yo más ahora que no sé qué edad tiene pero debe ser yo creo que más mayor que yo tú las ves y tienen la cara que parece como de o sea una arruga todo así como de photoshop como si les hubiese puesto photoshop directo o sea el maquillaje puede llegar a hacer sí 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 el maquillaje de maravillas y si yo no sé tampoco exactamente la edad que tiene pero pero yo recuerdo una de las primeras veces que fui a televisión y tal cuando empezaba y ella ya era la presentadora del programa o sea yo yo era casi un niño y ella ya era la presentadora o sea que sí que debe ser o sea más sí que debe ser mayor y en cambio está está espectacular está espectacular tienen la cara como de porcelana sí 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 y el look espectacular bueno el look es que siempre lleva el mismo ella o sea te digo que yo la es muy fiel no a un mismo estilo sí sí hombre al final pues bueno es como una como yo creo que una belleza muy clásica muy de mis incluso de y a ella la va muy bien pero a mí personalmente pues me encantaría hacerla poder hacerle algún cambio y qué cambio le harías a bar saura no lo había pensado pero pero mira hoy que estamos bueno ella lleva un reflejo si ella es lo que os decía antes ella es un castaño un castaño oscuro y lleva mechas cobriza que es lo que le da ese tono mucho más claro y le da luz a los ojos le da luz a la cara por eso digo que es justo el ejemplo perfecto de cómo se puede utilizar el cobriza bueno nuestro siguiente protagonista es un actor diego martín que lleva un look bastante típico de los actores actualmente todos con barbita con o sea todos van muy muy del estilo y muy del estilo este chico se hizo conocido en aquí en aquí en viva os acordáis perfectamente además a mí me encantaba su personaje carlos y bueno sí que opinas de su look marco bueno y aparte que él es muy guapo el look le queda le queda perfecto a mí es que es un look que la verdad es que me gusta mucho y además pega todo con la tendencia de ahora de las barberías así y bueno es como un hombre de cartel de una barbería entonces a mí a mí personalmente me gusta mucho yo le haría un bañito porque no tiene tiene canas pero tiene un gris así como yo le haría un bañito probablemente se lo haga probablemente es que al final lo bueno de los baños de color para hombre es que te cubre en parte entonces no entonces que sigue quedando muy natural no pasas de tener el caballo blanco a negro entonces él probablemente se haga o con una técnica utilizamos nosotros de mechas a peine seguramente lleve disminuido el efecto de la cana pero a él a él le da una personalidad y tal a él en concreto le queda muy bien si te fijas luego la barba no tiene no tiene cana y hablando marco de la barba porque así de primeras o por lo menos en la foto parece que la tiene como tipo descuidada pero sin estar descuidada no un poco cada pelo bueno es que es por eso porque él lo que tiene es poca barba la tiene poco poblada entonces por eso le da ese efecto pero realmente está muy cuidada y después también pensar que los actores tienen que seguir unos personajes o sea en las series o sea tampoco se pueden quitar poner la barba tienen que seguir claro en la línea que les marquen exacto bueno pues marco dani dicho esto yo creo que te vamos a liberar no sandra sí pues nada muchísimas gracias porque encantadísimas de estar con él y ahora bueno vamos a acabar te quieras que no siempre aprendes cosas y siempre te da te da muchos consejos sí sí desde luego que sí estoy encantada yo le tendría aquí todo el rato pero bueno yo no sé si quieres quedarte a ver lo que me va a poner sandra porque yo estoy temblando yo lo veo desde fuera desde fuera y yo creo que me voy a pasar al cobrizo por si liga más y tiene mejor sexo yo me voy al cobrizo o sea que el próximo día a lo mejor te vienes aquí con un pelo pues cuidado cuidado que no venga con el pelo de cobrizo bueno pues marco aldení muchas gracias por acompañarnos y nosotras damos paso ya a la siguiente sección y decir primero aclarar que en el pasado programa puse que era team ciber a nuestro amigo y le tiré demasiada cantidad que especialistas me han dicho oye te pasaste le pusiste es mucho pero bueno con un poquito menos va a quedar estupendo claro es que es tan bueno que con un poquito ya es completamente yo es que me animé como era como un salero venga claro no no es que además lo estabas echando con una gracia impresionante así pues pues hoy te traigo un champú revolucionario sí sí no te creas que yo ya lo he fichado hombre me metí a un super pelo punto es y ya lo he fichado vamos a enseñar a cámara el primer champú de coca-cola es impresionante no es impresionante y sabes cómo se fabricó como porque las americanas blogueras se ponían coca-cola para lavarse el pelo y qué pasa la coca cola tiene mucho azúcar entonces les apelmazaba el pelo entonces crearon este champú con los ingredientes para que fuera un producto cosmético porque el azúcar que tiene hincha las las movidas capilares no sé cómo se llama bueno que sí que hinchado el pulículo a ver voy a leerlo voy a leerlo lo que hincha para decir la fibra capilar la fibra capilar claro la azúcar hincha la fibra capital y esto me lo comentó nuestra mi compañera la hora que es especialista en productos dice que vamos todas las blogueras de hoy en día utilizan este champú sí sí y aparte huele a coca-cola a ver ya me metí en superpelo.es y lo estuve fichando vamos a enseñar el champú a la cámara para que lo vean entonces verdad huele totalmente a coca-cola sí 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 además el rojo también se puede relacionar no y aparte es que me parece total y tú imagínate las blogueras poniéndose la coca-cola el refresco bueno y que les quedaba claro muy pegajoso me imagino que tendría que ser algo oye pues me parece muy buena idea que lo hayan trasladado así a un champú pues tampoco la cola yo creo que me voy a volver adicta en superpelo.es superpelo.es bueno sandra y ahora que me tienes todo el programa completamente nerviosa bueno vamos a utilidades curiosos vamos a hablar hoy del tema de las pestañas que es un tema que últimamente está muy de moda o sea ahora cualquier persona lleva pestañas postizas para ir en o sea para para conjuntar un poco con el maquillaje de la gente entonces tenemos diferentes fotos con diferentes tipos de pestañas y después te vamos a colocar unas a ti vale que son las últimas del mercado la revolución de la pestaña fenomenal entonces vamos a empezar con la imagen de la pestaña de la marca dior vale vamos a ver la pestaña de la marca dior ahí está dior ha hecho unas pestañas con sbaroski bueno increíble me parecen totales son totales pero entonces que tienes una fiesta tienes un evento aparte tú últimamente estás muy jotera sí sí despedidas que si no sé qué o sea tú si este tema me gusta este tema me gusta y yo creo que lo que no deben ser muy difíciles de poner y que te las puedes poner una vez a lo mejor pesan mira cuando vas de un evento te tomas ya un par de vino ya no te da igual ya te da igual para estar hoy hay que sufrir es lo que dicen entonces la siguiente pestaña es una pestaña con luces de led a ver que esto es para luces de led en plan robot leds lucecitas led esto por ejemplo si no quieres que te pierdan de vista no claro sabes te pones las pestañas aquí estás en pista y le dices al chulazo perdón sígueme o siguen mis luces de led bueno bueno esto sí que me parecen totales y las últimas son pestañas flúor lo último también en pestañas postizas además son unas cacho de pestañas pero bueno estamos hablando mucho de las pestañas tú me has dicho que me vas a poner unas y yo creo bueno yo no te las voy a poner porque yo soy bastante patosa en poner esto y tengo miedo de igual igual salir herida mejor que entre nuestro estilista de marco aldán y frank aparte es divino y majísimo que tal hola frank y vosotras él te va a poner las pestañas y yo voy diciendo el paso a paso la camiseta de los goya empezamos ya los goya y ya no nos queda nada pues mira estas son las pestañas que son dos o uno son dos y son dos las dos viene la parte para poner abajo y una parte de arriba con un imán vale las separamos con un imán claro son magnéticas separas las pestañas colocas la pestaña magnética naturales no sí y prácticas sí sí se coloca primero la de arriba ya está puesta espera espera después colocamos la de abajo y un poco sándwich y ya estás teresa vamos esto es un visto no visto es nacida para triunfar ahora sí que la cámara que quiero verme pestaña me mira toma el espejito de marco aldán y a mira que tú me lo has preparado todo siempre las gracias primeras declaraciones como pestañas oficiales son espectaculares además son muy naturales y muy cómodas pues es lo típico que te pones una pestaña postiza y entre el pegamento no sé qué pues no es incómoda sacas en un momento si puedes llevar la pestaña pintada poniéndote estas pestañas o no lo que tienes que hacer primero dejarte la pestaña súper limpia en la zona donde vaya aplicada lo que es el postizo y simplemente pintarte de lo que es el lagrimal hacia el medio que ocurre si te pones rímel en toda la pestaña el imán al ser tan finito claro tiene ningún tipo de adherencia bueno es que las quería probar pero yo lentilla y digo a ver si me van a llevar la lentilla por la pestaña digo ahora vamos a liar con lentillas podría ponérmela es perfectamente sí bueno ponte esa mejor que mejor que te las ponga a ti la otra también si la otra ya que te hemos dejado sin rímel mientras tanto sandra ve contando porque a mí me están haciendo era un cambio de look pues sí pues entramos con el vídeo de casting de cambio de onda que no se note tanto que no son tuyas pero te quedan fenomenal y baratas bueno pues casting se está apuntando un montón de gente continúa continúa el casting abierto que envíen sus datos una foto para ver el look y por qué quieren hacerse ese cambio a casting arroba superpelo.es yo creo que en dos o tres semanas ya empezamos con los cambios de onda y lo vamos a grabar todo vamos a ver el cambio el antes y el después el antes y el después va a venir a plató vamos a explicar pues un poco rollo cámbian menos bueno poco pues sandra mira me están comentando que ya tenemos que ya está pero dentro muy poquito vamos a volver con otro de superpelu se me ha pasado súper rápido y es que tendríamos que pedir un poquito más de tiempo un poquito más de tiempo para fluir un poco más y mucho más tranquilas bueno pero bueno la semana que viene muchas más cosas y mejores me vas a poner algo siempre te voy a poner siempre si eres mi conejilla de indias mientras sea como estas pestañas que estoy encantada todo fluye todo fluye que todo fluya bueno sandra muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos y en nada volvemos con otro programa de superpelu hasta luego chau